Música Un buen protector solar dentro de lo fácil y barato puede ser, no es cierto, en primer lugar, no exponerse al sol tomar el sol cuando la sombra nuestra superó nuestra altura es una buena medida para no tener que mirar el reloj un buen protector puede ser el aloe, no es cierto y la cantidad de variedades que hay dentro de la industria de aloe el aloe vera sobre todo, la variedad vera anda muy bien la variegata, la ferox también, no es cierto pero la mejor si tiene la hoja larga y con pintita hay que usar los factores más grandes, no es cierto del 20, 30 para arriba, no es cierto los factores más grandes son los mejores, los que protegen mejor la piel porque están los filtros que filtran algo del sol, que son sustancias químicas que por una reacción fotoquímica filtran la luz solar pero hay otros que son pantallas totales como el que tienen dióxido de titanio en la fórmula o dióxido de silicio, pero generalmente dióxido de titanio lo tienen que decir en la fórmula y que en ese caso son pantallas físicas o pantallas totales se le llaman y hay factores, no puedo decir marcas, pero hay líneas que tienen 80 para arriba algunos, más que nada de 80 llegan eso con respecto a los productos del mercado, pero dentro de las plantas cuando uno ya se insoló y hay que reponer la piel de eso tenemos el aloe, la caléndula, la manzanilla la enana tiene bromelaina que también es una sustancia que es antiinflamatoria por la inflamación que produce el sol y después también hay sustancias no solamente que, bueno el aceite de jojoba ese es otro que quería comentar dentro de los aceites que reponen la piel cuando nos hemos insolado pero más allá de que hay que usar pantalla hay plantas como la vid, que es vitis vinífera que tiene resveratrol, que son sustancias antioxidantes todo lo que sea antioxidante en general, la vitamina A, la C, la E y las plantas como la angélica, el aloe, la cúrcuma, la equinasia vitis vinífera, las hojas de olivo y demás son plantas que es buena consumirlas la mamelis, otra que me surgió ahora, la mamelis también son plantas que tienen antioxidantes al ser antioxidantes protegerían, más allá de que uno vaya y se exponga y usa pantallas y tome todos los cuidados es bueno consumir ese tipo de plantas que quizás uno lo está consumiendo por otras cosas por temas varicosos y demás como el castaño de india que también tiene muchos antioxidantes y se propone como buen antioxidante ante el sol es bueno estarlo consumiendo para prevenir el efecto del etéreo de la piel el fotoenvejecimiento que se llama hay aparte dentro de las pantallas algunas formulaciones que son específicas como le preguntabas para bebés y demás que son específicas y que son hipoalergénicas también hay que tener en cuenta enfermedades como el vitíligo que otra vez hablamos también que requieren una protección mayor y demás y ciertas enfermedades de la piel que en general requieren protecciones mayores